Ayer vimos el inicio de este curso, un curso online gratuito, por cierto, organizado por la Sociedad Científica de la Carrera de Ingeniería Comercial y la Facultad de Ciencias Integradas de Gran Chaco, perteneciente a la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho. Tengo entendido que hay gente de Santa Cruz, gente de Cochabamba, gente de La Paz, gente de Oruro, gente de Sucre, incluso gente del Beni, ¿no? Hay gente incluso que nos ha conectado desde Argentina y hasta de México. Muchas gracias a todos los que están presentes en este curso. Felicitarles por el tiempo, por invertir esta hora para poder capacitarse. Entonces, ¿qué es lo que tiene Google para ofrecer a los estudiantes? Google ha puesto a disposición de todos nosotros, docentes, estudiantes, pares de familia y población en general, diferentes herramientas que son de acceso gratuito. Estas herramientas que ustedes ven acá y otras más pertenecen a la familia de Google, ¿no? Google ha puesto a disposición estas herramientas para que ustedes las puedan utilizar en sus clases. Son herramientas que en un inicio han sido pensadas para la parte administrativa, es decir, para las empresas, pero se han ido adaptando y han tenido mucho éxito en la educación. Es por eso que Google, desde hace unos años atrás, ha venido trabajando y ha hecho posible que tengan ustedes a mano estas herramientas, ¿no? El acceso para poder ingresar a todas estas aplicaciones es tener una cuenta de Gmail, que el día de ayer lo vimos. Es muy importante saber eso, ¿no? Afortunadamente, muchos de ustedes tienen celulares Android. Todos los celulares Android funcionan con cuenta de Google. Es decir, que para ustedes activar su celular, ya sea de Huawei, Samsung, Xiaomi, cualquier marca, han tenido que incluir o colocar su correo electrónico de Gmail. Es la que hace posible que tengan YouTube, es lo que hace posible que tengan sus correos electrónicos, en muchos casos, y en sí para que funcione todo su celular. Todos los que tienen Android, entonces, han tenido que habilitar, con conocimiento o desconocimiento, su cuenta de Gmail para poder acceder a todas las funciones que tiene su celular. Y automáticamente, al tener una cuenta de Gmail, esta cuenta de Gmail, podemos acceder a todas estas familias. Tenemos herramientas para hacer hojas electrónicas, tenemos herramientas para poder hacer documentos digitales, Tenemos herramientas para poder hacer presentaciones en línea, para hacer trabajos de investigación con formularios, podemos hacer páginas web, podemos tener canales en YouTube, que ya muchos lo conocen. Podemos tener un disco virtual en la nube con 15 GB gratuitos, para que ustedes puedan subir todo tipo de cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pueden hacer videoconferencias como esta, con Google Meet, por ejemplo, que son herramientas que ya están disponibles. No vamos a ver todas, porque nos hemos centrado en este curso particularmente, queremos enfocarnos en las herramientas prácticas y útiles para que ustedes, estudiantes, puedan, reitero, hacer mejor sus trabajos, hacer mejor sus investigaciones. Para eso está enfocado este curso. Entonces, vamos a centrarnos en las herramientas más sencillas y más útiles para ustedes. La familia de Google está compuesta por muchas aplicaciones que ustedes lo van a poder ir explorando poco a poco. Y la única condición, como ya dije anteriormente, es tener una cuenta de Gmail, que ya muchos la poseen. La primera sesión, entonces, de este curso ha sido enfocada estrictamente a lo que es el uso de Gmail. Ya hemos aprendido muchas cosas referente a la creación de un correo electrónico y su configuración. La sesión de hoy nos va a tocar ver lo que es Google Drive. Google Drive es un disco virtual en la nube que nos permite subir todo tipo de archivos. Eso lo vamos a ver más adelante. La sesión de mañana vamos a ver documentos de Google. Vamos a aprender a hacer documentos digitales. Vamos a aprender a hacer presentaciones en línea. Vamos a aprender a trabajar de forma colaborativa con estos documentos de Google. Son parecidos a Word, es parecido al Excel, es parecido al PowerPoint, pero que está en la nube. Es decir, que no requieren ustedes que estas aplicaciones estén instaladas en su computadora. Sino que cualquier navegador que ustedes tengan pueden ingresar a su Google Drive y pueden ingresar a estos documentos de Google. Y van a estar guardados en la nube. Eso vamos a ver mañana. Pasado mañana va a ser una clase muy especial porque va a estar enfocada a lo que es investigación. A estudiantes que están, por ejemplo, estudiantes universitarios que están pasando la materia de investigación de mercado. A los estudiantes que están haciendo su tesis y que requieren hacer investigación. Requieren recolectar datos. Muchos de ustedes han llenado el día de hoy y ayer un formulario donde les han consultado sobre un producto en particular. Entonces, esa información les sirve al estudiante para poder hacer su investigación de forma electrónica. Sabemos que actualmente no podemos salir a la calle, no podemos salir con nuestras encuestas a encuestar a la gente. Pero con esta herramienta electrónica podemos hacer eso. Podemos enviar el enlace para que las personas puedan llenar el formulario. Y lo bueno es que nos arroja en muchos casos ya las gráficas. Directamente para copiarlas y pegarlas en nuestro informe. Nuestra última sesión que es el viernes. Vamos a aprender a utilizar diferentes aplicaciones para facilitar las tareas. Vamos a crear un entorno personal de aprendizaje. Ese entorno personal de aprendizaje les permite a ustedes organizar en una pantalla como las que están viendo ahorita. Diferentes recursos. Tienen un espacio para redes sociales. Tienen un espacio para cursos en línea. Tienen un espacio para repositorios de libros. Tienen un espacio para buscar imágenes. Tienen un espacio para descargar videos, música. Tienen un espacio para consultar bibliotecas virtuales. Tienen un espacio dedicado a, por ejemplo, a lo que es investigación. Ustedes van configurando su PLE según sus necesidades. Este entorno personal de aprendizaje nos ayuda a eso. Vamos a ver muchas herramientas entonces el día viernes que les van a facilitar su tarea. Para hacer resúmenes, para dictarle a la computadora. Hay muchas herramientas, la verdad, sencillas y prácticas que es necesario que ustedes conozcan. Son entonces las cinco sesiones que conforman este curso gratuito de herramientas Google para estudiantes. Como dijimos, hemos empezado el día de ayer ya con lo que es herramientas de Google. Hemos aprendido a crear un correo electrónico. Hemos aprendido a tener medidas de seguridad con las contraseñas. Hemos aprendido a configurar de forma básica nuestro correo electrónico. Hemos colocado una firma personalizada que cuando enviemos nuestros correos al profesor vaya con nuestro nombre, con nuestros datos, todo completo. Hemos aprendido a cambiar contraseñas. Hemos aprendido también a cómo tener contraseñas seguras. Hemos aprendido a recuperar cuentas. Es muy importante, hemos dicho, poder recuperar las cuentas. Y algo que no vimos es la aplicación para encontrar el teléfono. Pero sí lo vimos de forma, en torno a web, lo vamos a ver más adelante un poquito si nos alcanza el tiempo. Bien, eso es lo que vimos el día de ayer. Básicamente esto, las medidas de seguridad, que ya les decía. Muchos de los errores que cometemos son tener contraseñas inadecuadas. Y para eso hay una solución, ¿no? Hemos dicho que para tener una contraseña segura tenemos que cumplir estos cuatro elementos. Primero, toda contraseña que tengamos tiene que tener las siguientes características. Primero, que sea mínimo de ocho caracteres. Segundo elemento, mezclar letras, minúsculas y mayúsculas. Tercer elemento, que contenga números. Su contraseña de ustedes tiene que contener números. Y por último, incluyan un símbolo o un carácter especial, ¿no? Como por ejemplo, arroba, pesos, porcentajes, puntos, raya. Cualquier elemento que lo haga diferente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer una contraseña. Por ejemplo, tenemos aquí una frase de contraseña que es esta. Y esta frase la hemos convertido en esta, ¿no? Donde la e la hemos convertido en tres. Donde la a la hemos convertido en arroba. Entonces, podemos ir así mezclando letras mayúsculas, números y minúsculas. Carácteres especiales. Y de esta forma tenemos una contraseña mucho más segura. Y otra recomendación que dijimos también, no utilizar la misma contraseña para todas nuestras cuentas. Esto se aplica para Facebook, aplica para Instagram, aplica para el correo electrónico, para cualquier aplicación que requieran contraseña. Utilicen contraseñas distintas. Pueden partir de una en particular y pueden ir aumentando, perdón. Pueden ir aumentando letras al inicio y al final. Para que ustedes identifiquen, por ejemplo, que esta cuenta que está en la mano derecha es de Facebook, ¿no? Aquí está la F, la C, la O y la K. Entonces, tenemos aquí esta contraseña que pertenece a Facebook. Porque le he aumentado letras al inicio y letras al final. De esa forma, entonces, puedo tener diferentes contraseñas. Partiendo de una palabra clave, puedo tener diferentes contraseñas. También vimos cómo está nuestra contraseña actualmente. Lo hemos revisado de forma directa. De qué forma podemos, de qué forma podemos ser mucho más, pueden ser mucho más seguras nuestras contraseñas. Hemos ingresado a esta página y aquí hemos puesto nuestra contraseña y nos ha dicho qué tan segura es. Así que las personas que no vieron el día de ayer pueden ingresar a mi canal, que muchos ya se han suscrito. Y los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Me encuentran como Tito Avalos Navia en YouTube y van a encontrar el video de ayer. Pueden ingresar, por favor, ahí para poder ver todo lo que hicimos el día de ayer. Bueno, dicho todo eso, iniciamos entonces con la sesión número 2. Hoy nos vamos a enfocar en cómo subir archivos a la nube. Y también vamos a aprender a administrar documentos digitales en la nube. Es muy importante este tema, porque le va a facilitar el trabajo, le va a facilitar las tareas a la hora de hacer sus diferentes trabajos. Permítanme, voy a dejar de compartir esto. Les voy a compartir de nuevo una ventana. Hola, mientras tanto les voy diciendo que vamos a pasar el formulario de asistencia a las 8 y 50. Para que estén atentos, vamos a pasarlo el enlace en la presentación en vivo por YouTube, en el chat. Solamente trabajaremos en el chat, para que todos se puedan registrar, por favor. Ok, muchas gracias. Bien, entonces voy a compartir una ventana. Se visualiza, ¿no? Sí, se visualiza. Sí, se visualiza. Bien, todos estamos, nos vamos al navegador de Google, al navegador de Chrome, Google Chrome. Y vamos a ver algo así. Imagino que ustedes, obviamente no lo van a ver así, porque el mío está configurado. Para que ustedes puedan configurar esto, algo plus, por ejemplo, van a encontrar un lapicito que está aquí en la parte inferior derecha. Ya, ustedes van ahí. Si ustedes quieren cambiar el fondo, como el que yo tengo, por ejemplo, pueden ir acá. Aquí van a encontrar muchos fondos para que su Google esté personalizado. Ya, por ejemplo, puedo cambiar de esa forma. Y lo voy personalizando según mis gustos, ¿no? Se puede personalizar todo. Vamos entonces aquí, al botoncito, y escojan ustedes el fondo que ustedes quieran. Eso lo pueden hacer en el navegador de Chrome. Bien, todos entonces estamos ya en nuestra cuenta. Es muy importante que ustedes, si pueden, obviamente, otros no van a poder, pero los que puedan, ingresen a su cuenta, por favor, de Gmail, o ingresen a Google Chrome, y en la parte superior derecha les va a aparecer su botoncito para que ustedes se puedan loggear. Coloquen su correo, su contraseña, y les va a aparecer algo similar a esto. Ya, aquí está el menú de aplicaciones. Le decía yo que el correo electrónico nos permite acceder a todas las aplicaciones de Google. Lo mismo podemos hacer de Gmail. Cuando trabajamos con Google Chrome, con el navegador de Google Chrome, tiene automáticamente aquí el acceso directo a lo que es Gmail. Si hago clic ahí, me lleva automáticamente a mi correo electrónico. El día de ayer hemos aprendido a configurar este correo electrónico, hemos visto cómo está la bandeja de entrada y todo eso. No lo vamos a ver hoy, pero lo que le quería mostrar era esto, ¿no? Que tanto desde Chrome o desde cualquier aplicación, siempre Google te ofrece este menú de aplicaciones. Desde aquí podemos acceder a todas las aplicaciones que tiene Google gratuitas, y todavía a muchas más. Si vamos aquí a más de Google, vamos a acceder a todas las aplicaciones que nos ofrece Google de forma gratuita. Aquí vamos bajando, vamos bajando, y aquí en la parte de abajo hay un sinfín de aplicaciones, muchas conocidas, otras desconocidas, pero que están aquí. Ustedes, por ejemplo, estas aplicaciones las deben ver en su celular, vienen por defecto ya Google Play, Google Libros, juegos y demás. Si quieren aprender cómo comprar recursos, si quieren aprender cómo comprar, por ejemplo, libros digitales, juegos y demás, en mi canal en YouTube hay un video exclusivo para eso, ¿no? Que les enseño cómo comprar productos de Google. Es muy fácil, pueden ingresar y pueden hacer la prueba para comprar, por ejemplo, libros, juegos, lo que les interesa, aplicaciones, dentro de Google Play. Entonces, ahí está disponible los que se suscribieron, a mi canal, pueden ingresar ahí. Aquí podemos ver entonces todas las aplicaciones que tiene Google, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran algo, hacen clic ahí, en este botoncito de aplicaciones y le va a llevar automáticamente ahí. Bueno, lo que nos interesa el día de hoy es ver Google Drive. Google Drive es esta aplicación de aquí. Si hacemos clic ahí, nos va a mostrar Google Drive. Esto es un disco virtual en la nube. Muchos, imagino que tienen esta aplicación, ¿no? En su celular. Estoy seguro que lo tienen. Entonces, aquí, este disco virtual nos permite tener hasta 15 gigas de almacenamiento en la nube. Son 15 gigas que ustedes tienen para disponer y subir aquí cualquier material que quieran. Yo aquí tengo diferentes carpetas, tengo archivos de audio, video, presentaciones y demás, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es aquí empezar a ser organizados. Es muy importante en Google Drive organizar en carpetas todos los contenidos. Ahora, ¿cómo se crean las carpetas? Tienen ustedes aquí en la parte izquierda un botoncito que dice nuevo. Si ustedes hacen clic ahí. Disculpe, ingeniero. Sí. Este, se ve la pantalla de Gmail. Ah, perdón. No se está viendo la pantalla de Drive, ¿no? No. Ok. Voy a dejar de compartir. Gracias. Mil disculpas. Voy a compartir de nuevo. No les he compartido la otra pantalla. Vamos a ver acá. ¿Me avisan, por favor, si se visualiza ahora? Ahora sí, ingeniero. Perfecto. Bien. Entonces, ingresamos al menú de aplicaciones en la parte superior derecha. Y nos vamos a Drive. Google Drive, como les decía, es un disco virtual en la nube que nos permite almacenar todo tipo de archivos. Aquí podemos subir fotos, videos, todos, cualquier archivo que nosotros querramos. Lo más importante, les decía aquí, es tener organizado nuestro Google Drive en carpetas. Lo podemos hacer por materia, lo podemos hacer por tipo de archivo, es decir, archivos de audio aquí, por ejemplo, imágenes aquí, ¿no? Texto aquí, ¿no? Tener carpetitas exclusivas o por años, ¿no? 2020, 2019, 2018. Eso ya ustedes lo ven. ¿De qué forma mejor se organizan? Pero lo importante es que tengan todos sus archivos así en carpetita para que ustedes lo puedan identificar. Yo, por ejemplo, tengo acá mis audios de este año. Tengo acá, por ejemplo, imágenes de este año. No, voy revisando. Tengo aquí, por ejemplo, textos de este año, documentos que he subido a esta carpeta en particular. Y lo puedo ubicar fácilmente, ¿no? Porque uno, que ya tengo identificado que el color rosado son las carpetas de este año. Ahora, ¿cómo se crean estas carpetas? Y estábamos en eso. Nos vamos aquí a la parte izquierda. Hay un botoncito de más. Y hacemos clic ahí, ¿no? Y decimos nueva carpeta. Y le ponemos un nombre. Aquí le podemos poner un nombre. Por ejemplo, puede ser el nombre de una materia. Le vamos a poner materia, materia, cualquier materia. Y creamos el archivo. Y se ha creado aquí. Se organiza de forma alfabética esto, ¿ya? Va del A hasta la Z. Entonces, en M va a estar la carpeta que hemos creado. Pero se creó una carpeta así gris. Si nosotros queremos cambiar el color, hacemos clic derecho. Y podemos aquí cambiar color. Y le podemos colocar, por ejemplo, un color verde. Entonces, el color verde me va a permitir a mí identificar que esa carpeta es particular de una materia específica. Ahora, ¿qué más necesito saber de esto? Aquí puedo yo, si ingreso a la carpeta, aquí puedo crear otras carpetas más. Es como crear las carpetas dentro de Windows. Cuando ustedes utilizan su computadora, pueden crear carpetas y subcarpetas, ¿verdad? Entonces, aquí igual, yo puedo agarrar con clic derecho o con el botoncito de más, puedo crear una carpeta interna. Que diga, por ejemplo, audio. ¿No? Voy a crear otra carpeta que diga texto. O libros. Otra carpeta vamos a crear que va a decir, por ejemplo, fotos o imágenes. Listo. Yo tengo mis tres carpetas dentro de mi materia. A esto igual lo puedo yo configurar. Puedo hacer clic derecho. Puedo cambiarle de color. Voy a poner rojo a toditos. O el color que yo quiera. Les pongo los colores de Google. Y listo. ¿No? Y aquí puedo yo subir los archivos. ¿No? A la carpeta que corresponde. A la carpeta de texto. Le voy a subir texto. Ingreso a la carpeta. Y aquí puedo añadir. Hay diferentes formas de poder subir archivos. Las más comunes son las siguientes. Como este es texto, voy a buscar en mi computadora un texto. Por ejemplo, aquí tengo un examen parcial, dice. Y lo arrastro. Lo arrastro a mi navegador. Y aquí lo suelto. ¿Ven? Automáticamente se sube el documento y se guarda dentro de mi carpeta texto. Entonces, puedo hacer de nuevo el mismo procedimiento. Buscar otro documento que diga texto. Por ejemplo, este que es un PDF. Me voy a mi carpeta. Y aquí lo suelto. De esa forma voy subiendo mis archivos a la nube. De mi computadora lo estoy subiendo a Google Drive. Que es un disco virtual en la nube. Y como dije, tiene 15 GB gratuitas para poder disponer. Voy a buscar otro documento. Por ejemplo, acá tengo una presentación. Lo arrastro. De igual forma, lo suelto. Hay otra forma de subir también. Claro que sí. Si ustedes van aquí, pueden subir acá un archivo o toda una carpeta completa. Por ejemplo, yo quiero subir toda una carpeta completa aquí. Busco mi carpeta. Por ejemplo, voy a buscar una que sea muy pesada. Creo que esta puede ser. Wow, tiene 27 archivos. Puedo subir igual los 27 archivos. Van a ver acá. Como se va subiendo. Esta carpeta. Con 28 archivos en su interior. Si abrimos esa carpeta. Aquí están. Diferentes elementos. Vamos a cancelarla. Porque va a ser muy largo. Y yo puedo volver atrás. Recuerden que estamos dentro del archivo. Que se llamaba texto. Entonces aquí puedo subir. Archivos sueltos de textos. Y también puedo subir archivos completos. Como este. Que tiene acá muchas carpetas en su interior. De esa forma entonces vamos organizando poco a poco nuestro drive. Es muy importante esta parte. Volvemos de nuevo a materiales. Si quiero subir fotos, hago lo mismo. Entro a fotos. Busco dentro de mi computadora. Una foto que yo quiera subir. Por ejemplo una imagen. Esta imagen la arrastro. Y lo suelto. O puedo subir acá directamente. Voy a nuevo. Digo subir archivo. Busco donde está mi archivo. Busco escritorio por ejemplo. Que debo tener alguna imagen. Por ejemplo. Esta imagen de aquí. Y la subo. Y va a aparecer acá. Voy de nuevo aquí. Voy de nuevo a más. Subir archivo. Y busco otra imagen. Esta por ejemplo del curso. Y la subo. Y va a aparecer aquí. De esa forma entonces. Voy subiendo diferentes contenidos. A mis carpetas. Y he subido textos. Aquí. Y he subido fotos. Aquí. Por ejemplo. Vamos a subir audio. Abrimos la carpeta de audio. Igual no. Cerramos gestos de aquí. Y buscamos en la computadora. Donde está. Un archivo de audio. Aquí tengo un archivo de audio. Lo arrastro. Y lo suelto. Y así puedo subir videos. Puedo subir archivos. Archivos comprimidos. Puedo subir libros completos. Cualquier archivo que ustedes quieran. Se puede subir a la nube. Cualquier archivo. Por ejemplo. Acá. No tengo un archivo comprimido. Creo que por acá tengo uno. Permítanme buscar un archivo comprimido. Pero podemos subir cualquier. Cualquier archivo. La verdad. Sin ningún problema. La única limitante. Que podríamos tener. Es que los archivos sean demasiado pesados. Y excedan los 15 gigas. Cosa que no sucede nunca. Generalmente. 15 gigas. Es una cantidad muy grande. Que difícilmente. La podemos llenar. No tengo ningún archivo. Comprimido. Todos mis archivos están. libres. Pero podemos subir cualquier archivo. Como les decía. Por ejemplo. Que tengo un instalador. Igual. Puedo arrastrar. Y soltarlo. Este es un instalador. De un programa. Igual se carga. De forma. Automática. Esto va a depender mucho. De la velocidad. De su internet. Que tenga. Disculpe ingeniero. Se ve la pantalla blanca. Ahora creo que sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Muchas gracias. De esa forma. Entonces ustedes pueden subir cualquier tipo de archivo. El procedimiento es el mismo. Que ya vimos con los documentos. Ahora estamos viendo con los audios. De esa forma ustedes van armando su contenido. Aquí lo pueden organizar de esta forma. O lo pueden organizar de esta forma. A mí me gusta más así. Aquí tenemos nuestros audios. Tenemos nuestras fotos. Y tenemos también nuestro texto. Ahora. ¿Dónde está la utilidad en tener un Google Drive? A la margen de poder tener, digamos, los diferentes documentos en la nube. Podemos compartir esta carpeta. Esa es la opción que nos da. Por ejemplo, podemos compartir con nuestros compañeros. Supongamos que ustedes tienen un trabajo de investigación. ¿No? En la cual es en grupo. Han hecho un grupo de cinco personas o de diez personas. Y tienen que compartir los documentos que han investigado. Y ustedes pueden compartir esta carpeta. Y yo voy a compartir esta carpeta con todos ustedes. Para compartir simplemente me voy aquí. Vamos a. Vamos a compartir. Voy aquí a cambiar. Para que cualquier persona lo pueda ver. Siempre y cuando tenga el enlace. Ahora. ¿Qué va a poder hacer esa persona? Puede leer. O puede editar. En este caso. Yo solamente lo voy a. Le voy a. Le voy a dar. En este caso. Bueno. Lo voy a dar a editar. Para que ustedes puedan ver. Voy a copiar el enlace. Le doy a listo. Y miren. La carpetita han cambiado. Les ha aparecido un muñequito. ¿Verdad? Si nos vamos a. La materia. Recuerden que era verde. Que está aquí. Eso quiere decir que esta carpeta. Está compartido. Ahora. Ese enlace que yo he copiado. Se los voy a pasar. Por ejemplo. Aquí. Se los voy a pasar. Por el. Por YouTube. Los que tienen. Están en YouTube. Por favor. Pueden ingresar. A ese. A ese. A ese enlace. Que les estoy pasando. Internamente. Les voy a pasar. También acá. A los que. Aquí. Lo voy a pasar. Para que puedan ingresar. No toda la gente. Que está conectada. Ahorita. Puede. Ingresar ese enlace. Lo vamos a ver en vivo. Cuánta gente. Se puede conectar aquí. Entonces las personas que han ingresado. Ahí. Van a poder. Acceder. A estos audios. Va a poder acceder. A esta foto. Va a poder. Ver estos documentos. Los pueden descargar. No lo pueden revisar. Es para eso. Pueden descargar este libro. Pueden descargar esta presentación. Todos los que tienen el enlace. Pueden hacer eso. De esa forma entonces. Vamos compartiendo. Nuestros contenidos. En la nube. Con nuestros. Compañeros. Ingresen, por favor. Ingresen al enlace que les he... Disculpe, licentito. Tenemos preguntas en el chat. ¿Ya? Mario Gutiérrez Gerrera. Adelante. ¿Aló? Le escucho. Adelante. Tenemos una pregunta de Mario Gutiérrez Gerrera en el chat. Dice, buenas noches, ingeniero. Una pregunta. ¿Puedo crear otra carpeta dentro de la carpeta de texto y organizarla por año? Señala. Sí. Si pueden crear otra carpeta dentro de la misma carpeta. Como lo hacemos en la PC. Efectivamente, sí. Se puede hacer. El procedimiento es el mismo. Ustedes ingresan dentro de la carpeta de texto y pueden colocar, por ejemplo, pueden crear la carpeta año 2018, año 2019, año 2020. Y así sucesivamente pueden ingresar una carpeta tras otra carpeta hasta las veces que ustedes quieran, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo se organizen en realidad, ¿no? Pero sí se puede hacer. Es el mismo procedimiento que vieron. Van, crean la carpeta y nada más. Es el mismo procedimiento. Otra pregunta, tal vez. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, se puede compartir. Hay preguntas, por ejemplo, que dicen que sí se puede compartir. Voy a pasar, por favor, la asistencia del día de hoy. Están preguntando. ¿Ya? Sí, puede compartir en Facebook también, en vivo. Sí, se puede. Ya les compartí, por ejemplo, el... Y con pelicón, ¿podría, por favor, este...? Escucho. Si podría compartir, por favor, la asistencia del día de hoy. No estoy conectado ahorita al WhatsApp. ¿Será que lo pueden compartir ustedes, por favor? Pasa que... No puedo ingresar. Ahorita estoy con... Sí lo comparto, pero no me aparece porque no soy desarrollador. Ok, ahora lo voy a pasar. Si no, con el usuario de cualquiera de los miembros de la organización, por favor, lo pueden pasar. Bien. Bueno, ahora quiero mostrarles algo más. No solamente es eso. No solamente es eso. Vamos a... Les voy a mostrar cómo se hace desde el celular. Bueno, permítanme compartir mi pantalla nuevamente. Denme unos minutos, por favor, para configurar esto. Mostrarles directamente desde el celular. ¿Cómo se vería? ¿Cómo verían ustedes? Entiendo que muchos tienen el celular y de qué forma, cómo se trabaja en el celular, ¿no? Muchos tienen esa duda. Vamos a ver. Bien. Les voy a compartir entonces. Vamos a ver si puedo compartir. Se visualiza, ¿no? Sí, genial. Sí. Pero parece que no se mueve, eso me preocupa. ¿Se ven los cambios? No. Se ve la pantalla nada más del celular. Sí, pucha. Veamos a ver si se puede ahora. No me está dejando. Permítanme de nuevo conectarme. A veces no se puede por el tema de que la conectividad. Vamos a ver si les puedo mostrar de este celular. Sí, mientras tanto voy leyendo los comentarios. Mariana Camargo dice que está observando el contenido de las carpetas y gracias a este curso estoy aprendiendo acerca del uso de Google Drive. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Romania. Dice una... Sí, muchas gracias. Ah, perdón. ¿Qué pasa si se llena el almacenamiento de Google Drive? Lo que pueden hacer es lo siguiente. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Pueden borrar algunas carpetas que no necesiten. La otra opción es comprar, pueden comprar almacenamiento, ¿no? No es muy caro, pero lo pueden hacer también. Pero les digo que nunca hayan llenado los 15 GB, siempre hay mucho espacio. Generalmente nunca he visto que lo llenen, la verdad. Porque no tiene sentido que ustedes guarden, guarden, digamos, en su computadora o en la nube, archivos que no van a ocupar, ¿no? A veces hay archivos que son demasiado viejos y que no tiene sentido que ustedes lo guarden. Es mejor deshacerse de esos archivos y solamente quedarse con los más importantes. Tenemos una pregunta adicional de Cristian Beisada. Cristian Beisada señala, ¿cómo se pueden descargar los documentos de Drive? ¿Cómo se pueden descargar los documentos de Drive? Ahorita lo vamos a ver. Permítanme, por favor, hacer de nuevo el enlace. Correcto. Con el celular, para que ustedes puedan ver. Lo vamos a ver de nuevo desde el celular. Y vamos a ver cómo se descarga, ¿ya? Vamos a compartir de nuevo. A ver si me permite compartir la pantalla. Ahí está. Creo que ahora sí se visualiza, ¿verdad? Se corta. No me quiere conectar. Vamos a hacer de nuevo. A ver, intentar de nuevo conectar el celular con la computadora. Ahora sí, vamos de nuevo. Tenemos acá. Ok, tengo ya. Les voy a compartir esta imagen. Ahora sí. Creo que ya ven. Se visualiza, ¿no? Este es mi celular. Ahora sí, muchas gracias. Por ejemplo, aquí está el logotipo de Google Drive. Ustedes dicen, entra a Google Drive. Y van a ver sus carpetas así. Aquí están todas sus carpetitas que ustedes han subido. Si ustedes se van a la parte de las tres líneas, que está en la parte superior derecha, y pueden ir, por ejemplo, a los recientes. Y bueno, les va a mostrar todos los archivos que hemos subido hace rato. O pueden ver, en la parte inferior, no sé si se visualiza, aquí, en el último botoncito que está acá, ustedes ingresan ahí, y les va a mostrar sus carpetas. Recuerdan, hemos creado una carpeta que se llama materia. Y dentro de esa carpeta, si lo abrimos, está nuestra carpeta de texto, está nuestra carpeta de fotos, está nuestra carpeta de audio. Incluso, sus compañeros han subido un documento aquí. Alguien agarró y subió aquí un documento compartido. Y dijo, escribió, buena charla. Eso, por ejemplo, permite hacer. Cuando trabajamos de forma colaborativa, cuando compartimos el enlace con nuestros compañeros, ellos pueden subir documentos aquí. Si estamos trabajando en grupo, como lo habíamos visto, podemos compartir esos documentos. Y nuestros compañeros pueden adicionar cualquier archivo que necesitemos. Pueden ser fotos, pueden ser audios, pueden ser videos. Y simplemente para descargarnos, por ejemplo, yo quiero descargarme esta imagen. Voy a los tres puntitos que están en la parte superior derecha. Y busco, ¿no? Dice descargar. Acá, está descargar. Hago clic ahí. Y automáticamente se me está descargando en el celular. Es decir, yo puedo subir, por ejemplo, todo en mi casa. Puedo subir todos los archivos a la nube. Y en la universidad o en el colegio puedo descargar esos archivos a mi celular. Esos archivos están, entonces, los estoy bajando a mi celular. Lo mismo puedo hacer como el texto, por ejemplo. Supongamos que tengo una presentación o supongamos que necesito este archivo de PDF. Hago lo mismo, ¿no? Espero que se cargue. Espero que se cargue. Y una vez que se carga, voy a descargarlo también. Es un poquito pesado. Porque es un libro. Tal vez el otro es mucho más liviano. Vamos a ver. Este es un poco más liviano. Y de igual forma, se van a la parte superior derecha, los tres puntitos, y buscan descargar. Y automáticamente lo que ustedes han subido en su computadora, en su casa, o en la casa de un amigo, o el compañero ya compartido en el Google Drive, en la carpeta de Google Drive, ustedes lo pueden descargar en su celular. O lo pueden descargar en su computadora. ¿Se ve la imagen de la computadora, verdad? ¿Se visualiza? ¿Me dan el entendido, por favor? No, ingeniero. No se muestro. Perfecto. Lo pueden hacer entonces, pueden hacer lo mismo con el navegador, ¿ya? Vamos a seguir aquí con el celular antes que se nos corte. Creo que ya se nos cortó. Vamos a intentar de nuevo compartir, por favor, permítanme hacer nuevamente el enlace. Hay una consulta, dice que, ¿hasta cuánta memoria se compraría en Drive y es permanente la memoria, o habría que pagar de manera mensual? Bien. Ahora, aprovechemos, mientras nos conectamos aquí, voy a responder esa pregunta, pero les voy a mostrar en el navegador, ¿ya? Vamos aquí. Cuando vamos a Drive, si ustedes van aquí, ven en la parte izquierda, de aquí abajo, aquí dice comprar espacio. Si ustedes hacen clic ahí, les va a abrir otra ventana, y aquí está. Dice, 100 gigas nos cuesta 195 bolivianos al año, es decir, 15 bolivianos mensual. Ese es el costo. Es muy barato, la verdad, es mucho barato. 100 gigas, imagínense. Ni 15 gigas hemos podido llenar, pero 100 gigas es mucho más, ¿no? Tendrían que pagar simplemente 15 bolivianos mensuales. Pero como les dije hace rato, miren, yo tengo archivos de este qué año, y no he llenado hasta el día de hoy, miren, la mitad de 100 estoy, ¿no? Y eso, ni la mitad todavía. Tengo todavía la mitad, digamos, y un poquito más para poder almacenar. Y tengo aquí documentación desde el 2004. O sea, años y años, tengo aquí más de 10 años de documentos que están aquí, en este Google Drive. O sea, no se preocupen porque no lo van a llenar. Difícil que lo llenen. Y lo recomendable es que vayan eliminando algunos archivos que ustedes no requieran, no necesiten, elimínenlos. Como les dije, no es necesario que ustedes adquieran, no es necesario que ustedes adquieran más almacenamiento del que les ofrece actualmente Google. No se les recomiendo porque, como les dije, no los van a llenar todavía. Volvamos entonces a nuestra... Vamos a un nuevo a Google Drive. Ingresamos a Google Drive. Aquí está materias. Y podemos subir, por ejemplo, podemos subir aquí archivos también. Si ustedes se fijan, tenemos un botoncito de más aquí. Vamos ahí. Miren lo que nos permite. Nos permite subir una carpeta. Nos permite, completa, subir un archivo. Con esto subimos archivo. Y nos permite escanear. Y esto es muy importante para poder hacer unos PDF directamente. Entonces, vamos a subir un archivo. Me voy aquí al botón de subir. Supongamos que yo tengo un archivo en mi celular. Pero lo quiero subir a la nube. Porque está solamente en mi celular. Me pasaron por WhatsApp y solamente lo tengo aquí. Y es este archivo. Es este archivo justamente en PDF. Que lo voy a mostrar acá. Este archivo. Lo selecciono. Le doy a abrir. Y automáticamente se me sube aquí. En mi carpeta de materia. Ahora, yo lo puedo agarrar y mover. Si vemos la parte de aquí superior derecha. Aquí cito. Puedo moverlo. Entro ahí. Y le digo que lo voy a mover, por ejemplo, a texto. Y en la parte de aquí abajo está la opción de mover. Hago clic en mover. Y ya lo he movido, ¿no? Ahí está. He copiado dentro del texto el archivo. Por ejemplo, han compartido este libro que dice Padre Chico, Padre Pobre. Lo voy a mover también a texto. Lo selecciono. Lo selecciono. Lo voy aquí a la carpetita en la parte de arriba. Y lo voy a mover a texto también. De esa forma. De esa forma puedo ir ordenando todos los documentos. Lo mismo hago con este documento que han compartido. Lo voy a carpetas. Lo muevo a texto. Y le doy mover. Lo muevo. Y si ustedes se fijan, todo lo que es texto lo tengo en una carpetita. Y son textos que los compañeros han subido. Que ustedes han subido. Y puedo hacer lo mismo, ¿no? Si voy aquí a compartir. Aquí tengo todos los documentos compartidos. Hasta la fecha. He compartido muchos documentos. Y todos esos están acá. Aquí están todos los archivos que he compartido. Ordenado. Aquí están mis favoritos. Ustedes pueden colocar una estrellita. Si hacen, por ejemplo, clic en un archivo cualquiera. Supongamos que estamos en nuestra carpeta de materia. Supongamos que este libro de Padre Enrico, Padre Pobre, es importante para nosotros. Le hacemos clic. Y buscamos aquí una estrellita que dice, crear ya destacados, ¿no? Lo destacamos. Y va a aparecer una estrellita ahí. Y eso que me permite que cuando yo busque de forma rápida y aquí destacados, me aparezca el libro de forma inmediata. Como tenemos, a veces, muchas veces tenemos muchos archivos guardados y si no tenemos identificado algunos elementos clave, se nos pueden mezclar, ¿no? Y para encontrarlo de forma rápida, utilizamos esa opción. Darle destacados para que cuando vayamos a la estrellita, veamos todos nuestros documentos destacados. Que lo tengamos a la mano. Es básicamente para eso. Entonces, los botones abajo nos sirven. Uno, nos muestra todos los documentos de forma principal. Las estrellitas nos muestran todos los documentos destacados. Los compartidos nos muestran todos los archivos que hemos compartido. Todos, todos están compartidos. Y la última carpetita nos muestra cómo están nuestros archivos, ¿no? Si ustedes quieren, los pueden vincular con su computadora. Si ustedes tienen una computadora portátil y la manejan siempre, ustedes pueden vincular su celular con su computadora. En este caso, yo sí tengo una computadora, pero no está vinculado. Y de esa forma, ustedes pueden tener los mismos documentos que están en su computadora, lo pueden también tener en su celular. Pero de esta forma, igual, tengo los archivos más importantes y lo tengo a la mano, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hacer con este botoncito de más? Les decía, podemos subir documentos, podemos subir una carpeta y podemos escanear. Permítanme, por favor, voy a buscar un texto para mostrarles cómo funciona esto. Si no hay preguntas, por favor, mientras hago el ejemplo este. Este dice, ¿cómo puedo convertir un documento en PDF? Ah, no, en PDF, pero ese es en otra sesión, ¿no, ingeniero? No, ahorita lo vamos a hacer justamente eso. Mira, aquí tenemos un botoncito. Justamente vamos a responder esa pregunta. Con el botón de escanear nos permite hacer justamente lo que dice la señorita o el joven. Vamos a escanear, habilitamos nuestra cámara y necesitamos un documento en Word. Seleccionamos, sacamos la foto, por ejemplo. Sacamos la foto. Y vamos escaneando, ¿no? Lo guardamos y podemos tener la foto escaneada. Vamos de nuevo, no vamos a más, vamos a escanear, ubicamos la foto, sacamos, perdón, Descaneamos, ahí. Aceptamos. Y podemos aumentar. Si ustedes ven aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda, hay un botoncito cuadradito de más. Ustedes pueden elegir otra hoja de su texto. Y escanean de nuevo. Metamos la fotito. Y van escaneando, ¿no? Buscan otra foto. Aceptan. Y lo guardan. Pueden guardarlo. Escaneado y se pueden ponerle un nombre. Ahí. Y lo guardan dentro de la carpeta que dice materia. Vamos a guardar. Y si nos vamos a la materia, aquí se nos crea el documento que dice escaneado. Que es este que se está subiendo. Y aquí tenemos el escáner del libro, el texto que queremos escanear, ya en PDF, ¿no? De esa forma, entonces, pueden ustedes compartir algunos materiales para hacer tareas, para hacer trabajos de investigación. Muchas veces no tenemos los documentos digitales, ¿no? Necesitamos tenerlo digital para subirlo a la nube. Y para no estar subiendo foto por foto, esta opción de escanear que tiene ya Google Drive, con este botoncito de escanear, pueden ustedes tranquilamente escanear cualquier texto. La calidad no es la mejor, pero les sirve para hacer tareas, ¿no? Tal vez no es una calidad súper, pero por lo menos para hacer tareas, para compartir contenidos que no están digitalizados, lo podemos hacer. De otra forma, sería digitalizar con un escáner que muchos no tienen un escáner en casa. Entonces, este método nos ayuda a escanear cualquier texto y poderlo subir a la nube. Preguntas hasta aquí, por favor. También hay otra pregunta de Sonia que dice, una consulta, si subo mis fotos a Drive y por accidente se borran mis fotos en el almacenamiento de mi celular, ¿también, por ende, se borran la carpeta de Drive? Bien, para eso tienen que ustedes tener vinculado su celular con el Drive. Si ustedes tienen vinculado con el Drive, no se va a borrar. Se puede borrar de su celular, sí, pero del Drive, no. Del Drive, tienen que tener mucho cuidado. Cuando está vinculado, a veces, por error pueden borrar algunos archivos. Pero lo bueno que aquí tienen ustedes la opción de buscar en papelera, si ustedes se fijan acá, si ustedes se van a los tres puntitos en la parte superior izquierda, y ustedes ven ahí, dice papelera, ¿verdad? Que está aquí. Papelera. Si ustedes ingresan, ingresan ahí, perdón. Si ustedes ingresan ahí, a papelera, están todos los archivos que ustedes han borrado. Y ustedes pueden, por ejemplo, hacer clic en cualquier documento, en este, por ejemplo, y lo pueden restablecer. Dice restaurar, dice ahí, ¿verdad? Y lo restaura. Bueno, si ustedes borraron por el short o una foto o algo, lo pueden restaurar de esa forma. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las fotos, Google tiene Google Fotos. ¿Ya? Lo vamos a ver ahorita en el celular y lo vamos a ver también en la computadora. Aquí tienen el ícono de Google Fotos que es esta, que ya ha cambiado. Por ejemplo, es un nuevo ícono de Google Fotos que igual te permite subir todas tus fotos que están en tu celular a la nube. Ustedes ingresan a Google Fotos y aquí están todas sus fotos que están en su celular. Y algo bueno, que esta aplicación se ha actualizado recién la semana pasada, algo bueno que tiene esto, si ustedes se fijan en la parte de abajo, están los menús. Si ustedes van a la biblioteca, van a poder ver qué archivos están en la nube y qué archivos no están en la nube. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en el caso mío, cámara está en la nube. Cámara de mi memoria también está en la nube. Pero documentos descargados no están en la nube. Documentos de WhatsApp tampoco están en la nube. Otros elementos de WhatsApp tampoco están, de Facebook tampoco están. Si ustedes se fijan, van a fijarse, tienen una nubecita con un palito. Eso significa que no está en la nube, que está solamente en su celular. Ustedes pueden administrar entonces de esa forma sus imágenes. Esta aplicación de Google Fotos que está ligada a su cuenta de Gmail, que está ligada a Google Drive, te permite subir todo tipo de archivos, perdón, todo tipo de fotos que estén en tu celular. Y lo puedas subir a la nube. Ya eso es lo bueno. Aquí ustedes pueden ver los archivos. Perdón, pueden ver las papeleras, por ejemplo, si han borrado algo. Acá lo pueden recuperar. Supongamos que yo quiero eliminar esta foto. Lo voy a mover a papelera. Y si me voy a papelera, volvemos atrás. Aquí vamos a encontrar la foto que hemos eliminado. Y puedo seleccionar la foto y la puedo restablecer. Y la restablezco y vuelve de nuevo a su lugar. Si ustedes por error eliminan una foto, entonces pueden ustedes con esta aplicación recuperar. Lo importante entonces es vincular su cuenta de Gmail o su Google Drive y empiecen a utilizar Google Fotos para administrar su fotografía. Y miren algo interesante que tiene esta aplicación. Si ustedes se van a buscar, les va a buscar por las características o por las personas que figuran en sus fotos. Por ejemplo, yo puedo buscar y me busca todas las fotos donde aparece esa persona. Puedo buscar. Miren, yo tengo fotos de este qué año. 2018. Tengo fotos de todo tipo. Y aquí podemos buscar, como les dije, por. Por imágenes, ¿no? Donde aparece esa persona, va a buscar todas las fotos donde está. Es una nueva función que tiene esta aplicación. Aquí, por ejemplo, puedo buscar fotografías que he sacado en Santa Cruz. Te va buscando en el mapa en qué lugar te tomaste la foto. No, así de cada ciudad. Pueden verse las selfies, cuántas selfies se han sacado. Todas las selfies están acá. Y así pueden ir viendo ustedes las aplicaciones. Esta aplicación de Google Fotos es muy buena, la verdad. Se las recomiendo. Y empiecenla a utilizar porque ya está, en muchos casos, disponible en su celular. Y se van a ahorrar espacios. Si ustedes se van, ¿recuerdan el día de ayer vimos lo que es configuración de cuenta? Si ustedes se van aquí a su cuenta, van a poder ver esto. Miren, aquí dice, creando una copia de seguridad. En estos momentos, estamos creando una copia de seguridad. Una vez que se cree esa copia de seguridad, yo puedo bollar, puedo liberar espacio. Voy aquí a liberar espacio. Dice, tengo 18,97 megabytes para bollar. Libero espacio, ¿no? Eso quiere decir que todas esas fotos que están subiéndose ahorita, estaban en mi celular y se están subiendo a la nube. Y eso me permite a mí tener mucho espacio en mi celular y todas mis fotos se van a ir almacenando en la nube. Y automáticamente no tendría problemas por el tema de espacios. Generalmente nos llenamos de fotos, nos llenamos de imágenes y nuestro celular queda chico, ¿verdad? Con esta función, ustedes van a tener todas sus fotografías en la nube. De esa forma, entonces, pueden ustedes administrar mejor sus fotos y tener un mejor control de su memoria, ¿ya? Porque les va a ahorrar mucho espacio. Voy a dejar de compartir el celular para mostrarles, por ejemplo, cómo van a configurar ustedes. Voy a compartir de nuevo, pero esta vez les voy a mostrar Google Drive. En Google Drive se visualiza, ¿verdad? Que no, ingeniero, no. A ver, que no, ingeniero, no. Vamos a compartir, permítame. Disculpe, licenciado, si podría pasar, por favor, la asistencia. Estamos intentando pasarla y se desaparece al momento que la pasamos. Muchas personas están preguntando. Ya, voy a... Por el enlace en vivo, por favor. Por el chat en vivo. Ya. Ya, voy a... Permítanme. Por favor, porque no podemos registrar a nadie. La asistencia de hoy, por favor. Muchas gracias. Bien. Si hay preguntas, por favor, pueden hacerla ahora. Mientras tanto, dice Juan Rangel, si él elimina el archivo, ¿también se elimina la nube? Depende de dónde esté almacenado, ¿no? Depende de dónde está almacenado. Si lo ha almacenado... Tienen que revisar bien. Cuando borran algo, tienen que revisar bien dónde están borrando. Si lo ha almacenado... De todas formas... Tienen que revisar bien dónde están borrando. De todas formas... Como vieron ustedes... Se pueden recuperar. Las fotos que ustedes han borrado, las pueden recuperar. Las pueden recuperar como vieron hace rato. Vamos a compartir, entonces... Vamos a compartir el formulario de asistencia, por favor, mientras hacen sus consultas. Hay una consulta, ingeniero de Ceni Morales, dice que si se puede descargar directo de la... Hay una consulta, ingeniero de Ceni Morales, dice que si se puede descargar directo de la... ¿De la URL para subir en la nube o solo se sube archivo de la computadora? ¿Se puede descargar directo de la URL para subir en la nube o solo se sube archivo de la computadora? ¿Se puede descargar directo de la nube o solo se sube archivo de la computadora? No se puede subir y descargar desde el enlace, desde donde tengan ustedes, ¿no? Es indistinto. No se puede subir y descargar desde el enlace, desde donde tengan ustedes, ¿no? Listo, ya compartido, por favor. Fabiola, ¿sí que puede apagar su micrófono? Está acoplando. Listo, ya compartido, por favor. Fabiola, ¿sí que puede apagar su micrófono? Está acoplando. Ok. Ok, muchas gracias. Ya está. Entonces, al chat en vivo les estoy compartiendo ahora el enlace. Por favor, todos los que están en vivo, en YouTube, pueden ingresar al enlace que les he compartido recién. Es que el formulario de asistencia, por favor, lo pueden llenar. Bien, todavía no terminó, por si acaso, quería mostrarles cómo pueden ustedes administrar mejor su espacio dentro de Google Drive. Nos vamos a Google Drive. Nos vamos acá. ¿Se visualiza, verdad? Sí. Ok. Estamos ahí. Nos vamos al almacenamiento aquí en la parte inferior derecha. Y aquí vamos a ver la capacidad, ¿no? Esto ya, creo que usted ya lo vimos, el tema de las capacidades. Pero lo que yo quería mostrarles es lo siguiente. Nos vamos aquí al botón de aplicaciones. Y aquí vamos a ver las fotos. Algo que me olvidé mostrarles hace rato es lo siguiente. Aquí tengo acá ya todas las fotos. Si ustedes se van aquí a configuración, se van aquí a gestionar su cuenta. Van a poder ver acá todo lo que vimos ayer, ¿no? Y podemos acá nosotros configurar, como lo hicimos ayer, podemos ver el tema de sus datos personales. Podemos ver otros datos adicionales, ¿no? Y dónde están, con estado sus dispositivos. Qué aplicaciones que están habilitadas para que ustedes puedan manejar. Aquí podemos ver el tema de seguridad. Podemos aquí ver el tema de lo que es contactos y lo que son pagos. Pero aquí en fotos, vamos a ver aquí algo muy importante que les quería mostrar. Acá están los archivos. Pueden ustedes añadir. Si ustedes se van aquí a la ruedita dentada, que está en la parte superior derecha, al lado del menú de aplicaciones, van aquí a poder comprobar esto. Esto, cuando ustedes tienen sus imágenes en alta calidad, les permite ahorrar mucho espacio, ¿ya? Cuando ustedes tienen en original, les va a tomar, por ejemplo, les va a calcular todas las fotos, ¿no? Pero si ustedes tienen su drive habilitado en alta calidad, van a tener, digamos, la opción de que sea cero. O sea, de que el almacenamiento que tiene el Google Drive en su celular, no lo tomen en cuenta. Que todas las fotos, en otras palabras, que ustedes tienen, no lo tomen en cuenta. ¿Ya? Es muy importante, entonces, que ustedes se vayan a la ruedita dentada, que está en la parte superior derecha, y ahí pueden ingresar a Google Fotos, y desde ahí pueden ustedes verificar el espacio. Preguntas hasta aquí, por favor. Hay una consulta, ingeniero, de Raúl Valdivia, que dice que, estando vinculados el celular con la PC, la información que se modifica en la PC, ¿se actualiza también en Google Drive? Sí, exactamente. Como vimos ahorita, podemos subir algunos archivos, y automáticamente se va a actualizar también en la nube, ¿no? La única condición es que el celular tenga también acceso a internet, para que se hagan los cambios. Sin eso no se va a poder visualizar. Bueno. Hay otra consulta también de María Eugenia, que dice, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre Google Drive y OneDrive? La única diferencia, básicamente, es que Google Drive está vinculado a la cuenta de Google, tiene más capacidad que OneDrive. Si no me equivoco, OneDrive tiene 10 GB solamente, o 10 GB, perdón. Y Google tiene, o Gmail, tiene 15 GB. En el caso mío, yo, por ejemplo, tengo ambos en mi celular. Tengo cuenta en ambos, no hay ningún problema. Pueden tener ustedes ambos también. Vinculados a su celular. No hay ningún problema. Pueden utilizar, por ejemplo, otros servicios como Mega. Mega también es otra aplicación, en la cual pueden ustedes almacenar información en la nube. Hay otra aplicación que se llama Dropbox. Hay muchas aplicaciones, la verdad, que tienen disponibles, te dan 15 GB de espacio, te dan 10 GB de espacio, para que puedas utilizar en la nube, ¿no? Son, entonces, cosas que ustedes pueden utilizar como una herramienta para poder administrar mejor sus archivos digitales. ¿Otra pregunta? También hay una pregunta de Juan que dice que si elimino el archivo de la computadora, ¿se elimina de la nube? Como les dije, todo depende, ¿no? Por ejemplo, si ustedes eliminan en la computadora, puede estar en la papelera, lo pueden recuperar. Si su cuenta está vinculada, sí se puede bollar de la nube también. Sí se puede bollar. Si ustedes configuran, como les dije hace rato, miren, se visualiza, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. ¿Esto de acá? ¿Se visualiza? Sí. Aquí tenemos el resumen, por ejemplo, de mi Gmail, de mi cuenta de Google Drive. Miren, tengo documentos de Google Drive, son 6.45 GB. De Gmail son 69 GB, 0,69 GB. Pero de fotos tengo 0 megas, 0 GB. 0, es decir, que todas mis fotos que vieron ustedes hace rato, todas estas fotos que están acá, todas estas fotos, que tengo un montón, la verdad tengo un montón de fotos. Hasta el 2004, miren. Fotos de muchos años, años atrás. No cuentan. No, aquí está 0 GB, miren. Ahora, ¿cómo logramos que eso? Configurando nuestra carpeta. Aquí, ¿no? Nos vamos a la rueda de entrada y colocamos que nuestras fotos se almacenen en la nube en alta calidad. Eso va a permitir que tengamos esto. Porque si yo pongo en calidad original o estándar, me va a comer otro tanto más, ¿no? ¿Qué es lo que hace Google Drive en este caso? Lo que hace es reducir a un tamaño estándar las fotos. Es decir, una foto aproximadamente de un metro. Porque hay fotos, por ejemplo, que pesan, que son de alta calidad y pesan mucho. Entonces, lo que hace es reducirlo a un tamaño estándar para que ustedes lo puedan obtener, ¿no? De todas formas, es una buena forma para ahorrar espacio y que las fotos no tomen, no sean consideradas y pueden tener ustedes las fotos ilimitadamente. Es decir, que pueden subir las fotos de forma ilimitada. Gmail o Google Drive no lo va a considerar. Todo lo que ustedes suban a fotos lo va a considerar como 0. La única condición es esa, ¿no? De que va a reducir un poco la calidad de sus fotos. Las más grandes, obviamente. O sea, estoy hablando de fotos grandotas. Fotos mayores a 21 píxeles, digamos. La mayoría de las cámaras saca entre 12, 16 píxeles, generalmente, ¿no? Media píxeles los celulares. Pero hay cámaras de alta resolución, cámaras profesionales, que te sacan de 21 para arriba. 21 píxeles son fotos gigantes para hacer gigantografía. Creo que nadie hace gigantografía. Y si lo hacen, creo que deberían cambiarse. O podemos optar por otra aplicación que les permita más almacenamiento. Pero la mayoría de nosotros, los que tenemos cualquier celular, lo máximo que sacamos fotografías son de 21 píxeles y menos todavía. Entonces, fácilmente pueden ustedes tener en esta calidad su fotografía. No hay ningún problema. Y con esa condición, Google Drive no les considera el almacenamiento. Es decir, ustedes pueden tener las fotos que ustedes quieran en la nube, los años que quieran de fotos y no lo va a considerar. Si ustedes se fijan en mi Drive, lo único que considera actualmente son mis archivos que tengo en Drive 6,95 GB y de mi Gmail. Nada más. Es decir, que todo esto que tengo acá, todo esto que está acá, solamente pesa 7,1 GB. Y eso que tengo un montón de libros, un montón de aplicaciones y demás que están aquí almacenadas de hace muchos años atrás. De esa forma entonces ustedes pueden hacer eso, pueden utilizar. Ya vieron un poquito cómo se maneja. No una parte del curso, esto de Google Fotos, pero era pertinente mostrarles, ¿no? De qué forma ustedes pueden recuperar o almacenar sus fotografías. Miren, esto es una fotografía de muy buena calidad. Es tomada con el celular simplemente. Y ustedes pueden tener de forma ilimitada, de forma ilimitada, su fotografía en Google Drive. Es algo que nadie más te ofrece. Ningún servicio, ni OneDrive, ni Mega. Te ofrece tener almacenamiento de fotos con cero, cero megas. ¿Ok? De esa forma entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. Hay una consulta, licenciado. Adelante. Tenemos una pregunta, licenciado. Claro, licenciado. Carla, licenciado, señala. ¿Cómo puedo subir una tarea y compartir el link para enviárselo a mi profesor, por ejemplo? O al licenciado, para que lo vea. Bien, muy bien. ¿Me puede enseñar a compartir, por favor? Muy bien. Vamos a hacer eso ahora. Voy a compartir. También tenemos una pregunta de Luis Miguel. Muy bien. Dice, yo formateo mi celular. ¿Se borran los documentos? Los documentos que están en la nube no se borran. ¿Pueden ustedes formatear? Cualquier documento que se queda, que no esté vinculado en la nube, que ustedes no vengan. ¿Cómo van a saber que está en la nube? Cuando ustedes vengan aquí en su Google Drive el documento que quieren, ahí ya saben que está en la nube. Pueden borrar lo que sea en su celular y no se va a borrar de aquí. Esa es una de las... Pueden formatear su celular. Y lo que está en la nube se queda en la nube. A menos que esté vinculado, ¿no? Cuando está vinculado, obviamente, se van a borrar en ambos lados. Pero tienen ustedes esa opción de poder verificar antes de formatear, hacer una copia de seguridad como vimos hace rato. Y el celular dice, haciendo copia de seguridad, que lo pueden hacer todos los días o cada semana. A ver, vamos a... Antes de pasar a la pregunta de la compañera, les voy a mostrar de nuevo cómo pueden hacer a ustedes su... Su copia de seguridad. Ok, déjenme unos minutos, por favor. Conectarme. Voy a conectarme de nuevo a mi computadora. Les voy a compartir nuevamente, por favor. Acá. Muy bien. Acá está. Vamos a compartir aquí. Aquí está, ¿no? Es muy importante hacer lo siguiente. Nos vamos a Google Drive. Nos vamos a la parte de nuestra foto, en la parte superior derecha, donde está nuestra fotografía, nuestro símbolo. Es muy importante, como les decía ayer, que ponganle fotos, vayan personalizando vía su celular, ¿no? Que ponganle fotos y todo lo que necesitan en este apartado de administrar cuentas. Ustedes se van ahí. Y aquí van a poder ver... Aquí. Si ustedes se fijan en la parte izquierda, dice copia de seguridad, ¿no? Ustedes hacen una copia de seguridad, y aquí les va a mostrar, por ejemplo, la copia de seguridad. Yo tengo una copia de seguridad que he hecho de todo mi celular el 25 de junio. Yo puedo hacer ahorita otra copia, pero me va a tardar todo, todo un buen rato, porque tengo mucha información aquí en el celular. Pero puedo hacer esa copia, ¿no? Con esa copia de seguridad yo puedo formatear mi celular y todo lo que está en Drive, todo lo que está en Drive, toda esta información que está aquí, las fotografías y demás, los contactos y todo, se va a guardar aquí en copias de seguridad. Lo mismo podemos hacer en Google Fotos. Si ustedes se van a Google Fotos, se van aquí a la fotito. Dice, si ustedes se fijan, dice creando una copia de seguridad. Y automáticamente estamos creando una copia de seguridad de fotos, pero no hay que confundir esto de fotos con lo que es de Google Drive. Si hacemos de Google Drive, vamos a copiar todo lo que tenemos en el celular. Pero cuando hacemos una copia de seguridad solamente de fotos, en esta aplicación, solo vamos a guardar fotos. Ya, eso tomen muy en cuenta. Entonces aquí podemos hacer una copia de seguridad solamente de fotos. Y en Google Drive, acá, en este botón de acá, hacemos una copia de seguridad de todo el celular, de todo lo que está en nuestro Google Drive. ¿Ok? Tomen en cuenta eso, por favor. Pero sí se puede hacer, ¿no? Y después pueden ustedes formatear el documento. Bien, vayamos a la pregunta de su compañera, que nos preguntaba, y quería saber, ¿cómo compartir un enlace con un docente? Es muy importante eso, ¿no? Una tarea, por ejemplo, que tengamos que presentar. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Nos vamos a Google Drive. Una vez que hemos subido el documento a Google Drive, una vez que hemos subido nuestro documento a Google Drive, podemos nosotros ingresar aquí en nuestra carpetita. Y vamos a buscar, perdón, vamos a buscar la carpeta de materia. ¿Se acuerdan que la verde, que está aquí compartida? Puedo compartir yo, por ejemplo, esto que hemos escaneado, o puedo ingresar acá. Supongamos que esta es mi tarea. Hago clic derecho y hago lo mismo, ¿no? Compartir. Hago clic en compartir. Aquí, por ejemplo, este documento está compartido con esta persona. Pero yo también puedo compartirlo de nuevo. Me voy aquí a cambiar. Reviso, por ejemplo, quienes pueden. Quienes pueden compartir. Cualquier persona que tenga el documento. Puede editar, puede leer, puede comentar, puede editar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ponemos solo leer, las personas que vean el documento solamente lo van a poder leer. Ahora, si pongo aquí en comentar, ellos pueden comentar solamente el documento. Y finalmente, si digo editar, ellos pueden editar, pueden hacer cambios en el documento. En este caso, como el profesor, le puedo dar yo a editar o comentar, ¿no? Para que el profesor lo vea. Hago listo. Y ese enlace, perdón, este enlace que ustedes han copiado acá, este enlace, copiar el enlace, este enlace, lo van a compartir ya sea por WhatsApp, lo pueden enviar por correo electrónico, le pueden enviar directamente. O si no, ustedes pueden acá directamente enviarlos por correo electrónico, ¿no? Quieren compartir con el profesor, se van aquí a compartir. Y se van aquí, a esta parte de aquí. Perdón, acá. Ustedes van aquí y buscan a su profesor. Por ejemplo, yo busco a mi profesor, que se llama... Y aquí le envío, la junto, ¿no? Digo, tarea, buenos días, buenas noches, profesor. La junto a la tarea, ¿no? Escribo acá, yo lo que tengo que hacer es redactar y le envío. Directamente a un correo electrónico, ¿no? Que está aquí. Le envío a esta dirección con un mensajito y el profesor, le va a llegar al profesor el correo electrónico de la tarea. Vamos a hacer el ejemplo. Tarea, por ejemplo, y le envío. Lo voy a enviar yo mismo, por ejemplo. Lo voy a enviar yo mismo, ¿ya? Para que lo podamos ver ahorita. No me quiere aceptar, no me deja de enviar yo mismo. Pero lo pueden hacer así y le da a enviar y automáticamente les va a llegar el correo a su docente. O si no, pueden agarrar el enlace que ustedes han copiado. Ese enlace que ustedes han copiado aquí. No se olviden, esta parte es muy importante, de ver cómo está compartido, ¿no? Para que pueda ver, pueda comentar o pueda editar. Y listo, ¿no? Van a ver que cuando un documento es compartido, les aparece un muñequito. O pueden ver aquí en detalle que ese documento es compartido. Hacen entonces esa copia, ingresan, comparten, copian el enlace y ese enlace lo pueden compartir ya como vieron, por correo electrónico, por WhatsApp, como quieran. De esa forma entonces se comparte documentos. Así como hemos compartido toda la carpeta completa, podemos ir compartiendo los documentos. Esto igual podemos agarrar, lo vamos a compartir. Verificamos aquí quiénes están, quiénes pueden ver. Puedo editar y le doy listo, ¿no? Y el enlace lo comparto. Ahora, ¿cómo puedo dejar de compartir? Supongamos que ya cumplió el semestre. Yo no quiero compartir este mi archivo de texto con mis compañeros. Ya no tenemos clases, no somos parte del mismo grupo. Hago lo mismo. Voy acá, clic derecho. Me voy a compartir. Compartir y aquí en compartir vamos a dejar de compartir. Vamos aquí a ver. No me quiere dejar sobre acá. Ahí está. Vamos aquí y lo que hacemos es al revés. El procedimiento que hicimos hace rato lo restringimos. Restringimos, entonces le damos listo y ya nadie más va a poder acceder a nuestra carpeta. Como ven ustedes, ya desaparece el muñequito. Eso quiere decir que ese documento ya no es compartido. Solamente ustedes lo pueden ver. Lo mismo puedo hacer acá. Hago clic derecho. Lo voy a compartir. Y aquí dejo de compartir. Voy aquí a cambiar. Y digo, ya no quiero compartir mi enlace. Quiero restringir este archivo. Y listo. Automáticamente se desaparece el muñequito. Y ya no comparto con nadie. Lo mismo pasa con este documento, ¿no? Yo no quiero compartir con nadie. Clic derecho. Compartir. Y de aquí voy a eliminar, ¿no? Ya no quiero compartir con nadie. Lo pongo restringido. Y listo. Solamente yo puedo ver estos archivos. Ya no los comparto más. Pero para compartir es lo mismo, ¿no? Podemos compartir este audio, por ejemplo, igual. El mismo procedimiento para compartir, ¿ya? Van aquí a compartir. Van aquí a ver los enlaces a quién están compartiendo. A cualquier persona que tenga el enlace. Puede leer, puede comentar o puede editar. Le doy las opciones. Y listo. Pasa un enlace. Ese enlace que he copiado les puedo proporcionar a alguien. Mañana, mañana, el día de mañana vamos a ver en documentos de Google. Vamos a compartir. Y ustedes van a poder ver de mejor forma cómo se comparten los documentos a través de Google. ¿Ok? Hasta aquí, entonces, la sesión de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes. ¿Algo más que quiera añadir Fabiola antes de cerrar la sesión? Creo que ya nos hemos extendido demasiado. Muchas gracias a todos los que se han conectado. No se olviden de suscribirse, por favor, a mi canal. Me va a ayudar bastante. Sí, sí, hacen eso, ¿no? Todos los videos de las sesiones están siendo grabadas y van a quedar disponibles en mi canal. Adelante, Fabiola, ya para cerrar el evento. Fabiola. Bueno, creo que vamos a cerrar la sesión nomás. Creo que ya Fabiola se desconectó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, creo que no se conoce con esto, Fabiola. Debe tener un problema. Muchas gracias a todos, a toda la gente de Santa Cruz, a la gente de Tarija, a la gente de Cochabamba, de La Paz, que se ha conectado a esta sesión de este curso sobre herramientas Google. Espero haber cumplido sus expectativas. Cualquier cosa, por favor, el día de mañana lo vamos a volver a revisar de forma rápida y vamos a aprender mañana a hacer trabajos colaborativos. Mañana, entonces, prepárense bien. Vamos a aprender a hacer documentos colaborativos donde todos vamos a trabajar. Vamos a ingresar de diferentes partes. Vamos a hacer un trabajo donde hay gente de Santa Cruz, gente de Tarija. Van a trabajar en un solo documento. Vamos a ver que es muy fácil con estas herramientas que les ofrece Google. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. 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 Gracias.